Vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles hoy. Hoy hemos empezado fuerte con esa exclusiva que le hemos dado. Hemos empezado muy fuerte. Con los tejemanejes de la sala 23 de la audiencia. Tejemanejes. Ojo que suena muy mal. Pero lo que peor suena es lo que se ha publicado hoy en la prensa. Dicen Sánchez Santagéa Feijó. Pero si no abandona el caso Begoña Gómez, creará el caso Feijó. Atención que esto es sorprendente. Después de que, como ya hemos hablado antes, la audiencia provincial retrasara su decisión sobre el caso Begoña Gómez. Después de que el Tribunal Supremo ha decidido que el delito de malversación escapa de la ley de amnistía. Ojo, ojo que estos son las padres de amocles que va a hacer a sangre sudar tinta china. Feijó le va a hacer a Sánchez sudar tinta china. Ya se lo está haciendo. Porque ha dicho que si no hay amnistía para él, lo va a pasar mal porque se ha sentido engañado. Después de todo esto, según informaciones que llegan a esta redacción, Sánchez ha advertido. Atención, ¿se acuerdan ustedes del padrino cuando el consiguiere va a hablar con el productor de cine? Le dice que como si no me tienen a su amigo a protagonizar la película, pues que iban a tener un problema. Y luego aparece la cabeza de caballo, ¿se acuerdan? Pues esta advertencia huele a lo mismo. Sánchez ha advertido, podemos decir ha advertido, entre comillas ha amenazado, ha fijado, atención, que si sigue hurgando. En el caso Begoña Gómez, si no se olvida del asunto, atención, va a salir el caso Feijó. Y yo la pregunto al millón. Que yo sepa, el Partido Popular no está en ningún proceso, en ningún proceso, por ejemplo como vos, que si se ha personado. No he visto que el Partido Popular haya llevado a señor Sánchez ni a Begoña Gómez a ninguna comisión, ni del Congreso ni del Senado. Y más bien, podemos hablar de que su presión es bastante lai en este sentido. Lai, ¿no? Lo siguiente. Digamos, quien tiene una presión un poco más fuerte en este tema, sobre todo porque está personado en los juicios, en los casos, es vos. Pero, ¿por qué está amenazando Sánchez a Feijóo de esa manera? Que abandone el caso Begoña Gómez. Ojo, ¿se acuerdan ustedes que recientemente se dieron a grabaciones del confidencial, donde un empresario había tenido un encargo de Sánchez para que utilizara todas las estructuras del Estado para acabar con jueces, periodistas y todo aquel que se metiera con Begoña Gómez y su hermano? ¿Se acuerdan? Por cierto, esos audios tendrían que estar ya en Plaza Castilla. Y esos audios tendrían que estar ya en el Congreso de los Diputados para que este señor diera explicaciones. Explicaciones no de ninguna. Y vemos, y vemos, amigos, que las cloacas del PSOE han ido creando dosieres. Aquí te crean un dosier y mañana te destrozan públicamente. Seas inocente o no, porque la fuerza mediática de la izquierda es brutal. Si mañana sacan un dosier mío y empiezan a lanzar día sí, día también, día sí, día también, información, te matan civilmente. Eso es lo que se ha convertido este país. Y lo que tiene que hacer Feijóo, si estas informaciones, si no ha sufrido las amenazas, ojo, si no ha sufrido esas amenazas que deje el caso Begoña Gómez pasar, mañana mismo tiene que coger y convocar a su cúpula para llevar a Begoña Gómez al Senado. Mañana mismo, sin perder ni un segundo. Porque si esto es cierto, está poniendo en entredicho al señor Feijóo. Por supuesto, en entredicho al señor Sánchez, si esto es cierto, el señor Sánchez que se está comportando como un auténtico mafioso. Si esta noticia es cierta, si esta es cierta. O sea, mañana mismo tendrían que hacer una campaña día y noche contra Sánchez y Begoña Gómez. Porque es verdad que le han lanzado porquería. Porquería que ha sido todo bulos y mentiras. Pero si estamos en la batalla contra un tipo que directamente, señores, directamente no es que no quiera irse de la Moncloa. No, no. Eso ya no. Es que si se va de la Moncloa, mañana, sin el poder que tiene, mañana este señor está procesado junto a su mujer. Y es el momento de que la opinión pública sepa toda la verdad. No puede haber tejemanejes en las audiencias provinciales, en las audiencias nacionales, en los tribunales supremos. No puede haber tejemanejes. Tiene que haber justicia para que el pueblo crea en la democracia. Yo nunca voy a decirles a ustedes a quién tienen que votar. Porque un periodista, le diré a quién no tiene que votar. Pero un periodista que dice a quién tiene que votar es un periodista que directamente está pagado por alguien. Pero les digo que en este momento clave de la historia de España tenemos que arrimar el hombro todos. Con tal fuerza que la presencia de Sánchez se diluya. Está contra las cuerdas. Está al límite. Pero necesita, necesita España, la sociedad española, necesita esa fuerza de sus representantes. Que hagan fuerza definitivamente. Que tengan valor. Que tengan valor para acabar con este drama. Con esta... Con este cáncer, amigos. Que se llama Pedro Sánchez. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.